Vamos a levantar el ánimo todos, hay que vivir, vivir la vida Nada te llevarás cuando te marches Cuanto se acerca el día de tu final Vive feliz ahora mientras mueras Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Cierra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tus pensamientos Deja el rencor para otro tiempo Echa tu barca a navegar Abre tus brazos, fuerza, la vida No dejes nada a la deriva El cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida El saberte ya no lo conseguirás Y cuando llega tu despedida Por ti